No me gusta. Dicen que Batman se ha cargado al pingüino. ¿Crees que es verdad? No sé, tío. Pero si es verdad, necesitamos un plan ya. Sin el pingüino, dos caras pasará a la acción. Se hará corto. Estamos atrapados aquí en medio. No sé, tío. Esto no va a acabar bien para nadie. Te lo digo yo, tío. Ha bajado ahí. Son imaginaciones tuyas. ¡No soy murciélago! ¡De diablos! Oráculo, voy a meterme bajo tierra. Bajo la superficie, Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal se debilite. Intenta no perder contacto. Estoy reorientando todos los satélites. Buena suerte. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Me pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. ¿Qué? Lío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos... Todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero, ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? Coinsinúas. El Joker es mi jefe. Ya lo sabes. Llevo años en su banda. Pues deja de hacer preguntas. Ya sabes que a J no le gustan las preguntas. Vale, lo siento. Es que... ¡Maldito murciélago! Nos encargaremos de que esto te duela, Batman. ¡No tienes nada que hacer contra nosotros! Esto acabará muy pronto, monciélago. ¡Te voy a partir en dos! Oráculo. Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los Guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso... Bueno, ya sabes. No lo hará. No lo permitiré. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Alguien en la sala está usando un interruptor de señales. Tengo que neutralizarlo para escanear la sala en busca de objetivos. Por favor, soy nueva. No sé qué está pasando aquí. ¿Puedo quedármela? ¿Puedo quedármela? ¿Puedo quedármela? ¡Por aquí! ¡Ha ido por aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por aquí! ¡La tengo! ¡Están por aquí! ¿Cómo habéis podido de parte? ¡Pare! ¡¿Qué pasa?! ¡Ahora, ayúdame! ¿No tenéis suficientes armas secretas del viejo jugo? Agarra fuerte. ¡Gracias! ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo, me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Oráculo, soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Raz primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Barbara. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo morirá, asfixiándose, y los errores del hombre serán los clavos que se llenarán. Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotham. Están por todas partes. Hay un camino mejor. Detrás de ese muro se encuentra la supervivencia de la humanidad, una visión de un futuro basado en un asombroso descubrimiento que permitirá que Gotham resuelja como Lázaro, convirtiéndose en una luz de esperanza para él. ¿Te sientes intrigado? Pues acércate. Presencia el futuro de Gotham City. ¿Qué? El corazón del túnel de Gotham late con la tecnología. El poder de Lázaro se golpea cada cariño, cada hogar, comportando una energía de tu vida. Los antipartientes mecánicos te servirán, cuidarán de ti, y si no es necesario, te protegerán de los peores pecados de la humanidad. Y lo más importante, nuestro hermoso mundo sobrevivirá. Damas y caballeros, permítanos presentarles la futura. Ciudad maravilla. Ciudad maravilla. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno suba de sus ateras y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol, y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo va a ser más que siempre. La señal del localizador sigue más allá de esa puerta, pero parece que lleva décadas sellada. Los asesinos estarán usando otra forma de entrar. Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad maravilla. Parece que sus obras eran muy avanzadas. Detecto una especie de cinta de memoria que usaban, casi un vídeo primitivo. A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo. Maldita sea, los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. Parece que aquí encaja una espada. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo conseguiré. ¿Qué le digo a Tim? ¡Vamos! ¡Basta! Hola, Talía. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que... ...seguirla. Por favor, mi señora, me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis... ...podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Rush? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Russell. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos... ...para dirigir su ejército. Imagínate. Tú... ...y yo... ...un mundo mejor. ¡Tu cara! ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a segar una vida... ...para salvar al mundo. Estoy preparado. ¡Pues que comiencen las pruebas! Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños... ...luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Empecemos. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no. Es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción... ...estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Bienvenido, detective. Soy el gran Ras al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el calé. Es así de simple. Bien. Nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas. Restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Quiero ser. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. Vive aquel que me sucederá. La sangre del demorio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. No. 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 Es hora de enfrentarte a mí en persona Completa este desafío final Y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna Has hecho bien, detective Ahora ven buscarme y a cobrar tu recompensa Lo has conseguido Parece sorprendida Claro que no, nunca perdí la fe ¿Dónde estarás? Tengo que verla enseguida, se me acaba el tiempo Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta Rezo para que los espíritus sean bondadosos Ra salvo Padre Bienvenido, detective Es hora de tu desafío final Mátame, ocupa mi puesto como cabeza del demonio Es tu destino Jamás mátame, ni siquiera a ti ¿Qué? Me has mentido Tengo una muestra de la sangre de tu padre Esta era la única forma Permíteme que te ayude Usa mi espada Cógela Es toda tuya No Y esa Es tu respuesta Final Dígan El Mont Mont Guest Cógela Ahora, solo uno de los dos puede salir con vida. Eso ahora. No, 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 no. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Tenías que haberte unido a nosotros. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. No, 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 no. ¡Rin, vete! Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talía. Entonces, amado mío, tendrás que morir. Somos demasiado numerosos. No podéis vendernos. No podéis vencernos. No podéis derrotarnos. No podéis vencernos. No podéis ir a laudarnos. No podéis ir a laudarnos. No podéis ir a laudarnos. Yo puedo escufar. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Dec-te-c-tive! Deberías haberme matado Sí, debería ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido Creía que me amabas, Bruce Creía que querías unirte a nuestra cruzada Talía, yo No Los dos hoy está el paracuel Te veo bien, Jorras ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces He vivido 600 años Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más Cada vez que entro en la fosa Tengo miedo de cómo saldré La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente Piénsalo Si tu fosa cae en malas manos Serás incapaz de detener siglos de destrucción Es tu oportunidad de redimirte, Jorras Suspende tu cruzada O volveré a por ti Bruce ¿Dónde te habías metido? Creí que estabas muerto Siento decepcionarte ¿Has encontrado a RAS? Espera Las lecturas de tu traje vuelven a estar normales ¿Estás curado? ¿Qué pasa? RAS y sus hombres Tienen su base debajo de Arkham City Y extraen una especie de compuesto químico natural Que se llama Lázaro Lleva siglos usándolo Y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso Hasta que ha podido resurgir de entre los muertos ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado Una pequeña dosis parece curar casi todos los males Pero hasta una dosis tan pequeña Tiene efectos secundarios muy nocivos Tantos años tomándolo Han vuelto loco a RAS ¿Y crees que ya estás curado? No Los efectos son temporales RAS quería convencerme para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar más esa tecnología Lázaro Le he dicho Que cierre su fosa ¿Y crees que lo hará? Lo dudo RAS es un adicto a la fosa Le he dado una oportunidad de superar esa adicción O volveré para hacerlo yo mismo ¿Te ha dado Robin esa muestra de sangre? Sí Está en el hospital de Gotham Aquello es una locura Te paso Hola Bart Cómo me alegro de oír tu voz Soy yo ¿Qué está pasando por ahí? Bruce Esto va mal El hospital general tiene al menos 30 casos confirmados Hay casi 50 en el Mercy Y parece que el patrón se repite por toda la ciudad He hecho una simulación La sangre del Joker Podría haber infectado a 2.000 personas por la mañana Las primeras muertes se producirían al poco tiempo Bruce La cura ¿La tienes? Estoy volviendo para ver a Fris Con suerte La muestra de sangre que le he extraído a RAS Completará la fórmula de la cura Espero que tengas razón La muestra de sangre que le he extraído a RAS La muestra de sangre que le he extraído a RAS La muestra de sangre que le he extraído a RAS